Bueno, volando en Parapente con Ingrid. Hola Ingrid, ¿cómo vas? Hola, ¿qué tal? Venga la experiencia de volar en Parapente. Vale, vale. Chévere, ¿no? Volando aquí en Parapente en el Valle del Cauca, cerca de la Hacienda El Paraíso. Super. Qué bueno. Sí, ya está, ya está, ya está, ya está. Bien. ¡Vamos a la cámara! ¡Vamos a la cámara! ¡Chau!